Cállate Conozco que fue este mi día Hoy eres de otro, quiero que entiendas A mirar el destino como nos juega Después de unirnos hoy se paga Después de unirnos hoy nos salvará Para Culiacán, con cariño Para tu tía, esa que me suena Calla, calla por tu bien y por el amigo Para que recordar el pasado Ya murió todo El destino manda con sus caprichos Nosotros tenemos que acertárselo No hay que maldición ni arrepentirnos Hay que acertarlo, lo he olvidado Hay que acertarlo, lo he olvidado Que pensando yo te amaría Cariñito mío Imaginarme que algún día Tú te marcarías Que pensando yo te amaría Cariñito mío Imaginarme que algún día Tú te marcarías ¡Eso! Cabanillo Baila, baila, señor Ministro Flores Su señor esposa Marta Mamani En Alechipa, Perú Baila, baila Baila, baila Gracias por ver el video.